Hasta la oficina del subsecretario de salud llegó Cecilia Heider, la primera chilena a importar un medicamento a base de cannabis. Tratamiento que se le termina la próxima semana y aún no tiene respuesta del gobierno. ¿Qué pasa con mi carta que todavía no tengo respuesta? ¿La carta que te interesa la opinión? Sí, más de 10 días hábiles. Se me acaba el medicamento el 5, no tengo respuesta todavía. ¿Qué tengo que esperar? En un primer momento se negó a ingresar sin los medios de comunicación, pero finalmente accedió. Luego de 15 minutos de conversación, el subsecretario no quiso hacer declaraciones. No es un medicamento que me va a curar, efectivamente, pero me tengo mejor calidad de vida. Y al ver que no tenía respuesta, y es más, el mismo ministerio me cortaba hasta las llamadas telefónicas, decidí venir a exigir una respuesta. Por algo me dieron el medicamento y por algo el Estado me conoce como la primera usuaria medicinal, es mi derecho a exigirle. No consiguió una respuesta, pero sí una reunión para este miércoles en el Ministerio de Salud. Mismo lugar donde minutos antes de su improvisada entrevista fue escenario de la presentación del Consejo Consultivo del AUGE, instancia en la que el subsecretario abordó el caso. Se le ha autorizado para poder ingresarlo, el problema es que ya no tiene más recursos para poder comprarlo e ingresarlo desde fuera. Obviamente es un problema que es atendible, existen otras alternativas de tratamiento paliativo. La necesito porque los opiasos, que nunca lo he dicho en todos los tiempos, los opiasos me producen suficiencia respiratoria. Los fármacos opiáceos, que son el manejo del dolor específico para este tipo de dolores, no funcionaban en ellas. Es una cosa que no es tan rara en medicina, algunos pacientes que no andan bien, con lo que el resto de los pacientes sí. Es por eso que la única chilena que consiguió Sativex para paliar el dolor de su cáncer, lupus, artrosis y otras enfermedades solicitó un permiso legal para cultivar marihuana y así conservar su actual calidad de vida. La marihuana tiene efectos científicamente demostrados benéficos, incluso para tratar patologías como alguna artritis y puede ser un buen tratamiento en caso de cáncer para disminuir el dolor, la angustia. La verdad es que hay un vacío legal, o sea, a mi forma de ver las cosas, el artículo 50 de la ley, permite la tenencia, el consumo de estas sustancias y tenencia puede ser tener una planta en la casa, si es que es por fines medicinales. Alternativa que Cecilia Heider estudiará con el Ministerio. En la Cámara de Diputados avanza el proyecto autocultivo de marihuana, mientras que el gobierno pretende enviar en diciembre la llamada ley Ricarte Soto, que costearía los medicamentos de alto costo como por ejemplo el Sativex, que cuesta 3 millones de pesos. Rolf Pasholt, CNN Chile.